Especial para MundoReggaeton.com Los que muchos querían hacer en la misión 2 El Dopalo, a la vieja escuela, a los under, get out Viene el Dopalo, ¿a qué te encanta? A los under, claro, le metemos la matanza Las primeras que tiran, me dieron la ganancia Y los discones, yo no soy jugando por espalda ¿Qué? Tiene miedo, es tu mano de frente El Dopalo, a la vieja escuela, a la vieja escuela, a la vieja escuela Es tu un partido, ahora es mi trabajo, es mi enfrente El Palo, me lo callo El Dopalo, a la vieja, a otros de mucho no han llegado No te equivoques, le metemos la matanza Cuidado si tú tiras, cuidado si tú cansa No puedas, repítete, y una estar en alianza Yo tengo los poderes, tu mano alcanza Muy como un cuadrito y tu como una panza Tú el que me envidia, loco, te se mansa Loco, te se mansa A los underground, le metemos la matanza A los underground, le metemos la matanza A los underground, le metemos la matanza A los underground le metemos la matanza Mete, corre, capa como una lanza Líricas asesinas alias la matanza Lento, seguro, envidioso pa tu muerte Fuego que quema, va pa tu esa gente Tu sabes ante mi, no eres competente Siga forzando, te partire los dientes Los dientes seguro no sera por accidente Caeran en el suelo, apuntante me y de repente Envidia, corre por tu cuerpo de repente Me tira para verte yo le meto de repente Tu gana para ti, un anhelo de repente Despierta y todo es un sueño Envidioso ante mi, no eres competente No puedes conmigo, ni con toda mi gente Tu no tienes rango, feca descendente Feca descendente Matando a la liga ahora un del tirano 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 A los underground A los underground A los underground A los underground Esto es palonos fiel, los lunis El gimnasio, el bobo, aventura, coco yanquis El dopalo Viene el dopalo Lídica asesina alias la matanza Lento, te curo, envidioso pa' tu muerte Fuego que quema, pa' pa' toda esta gente Tu sabes ante mi, no eres competente Sigue aportando De partir de los dientes Los dientes, seguro Seguro será por accidente Caerán en el suelo abundantemente Mano, abundantemente Yo, esto es especial para la misión 2 De mundoreggeton.com Esto es para que vean de lo que hicieron su electrónica Yo, no sobresalieron como el dopalo Yo, químico en el beat En moda F-O-C-A-C-A ¿Entiendes? Mi cocho, como yo, no merecemos un 10 Me llaman el dopalo, pero soy Juan Miguel Venimos inspirados, igual como ayer Hace la diferencia, aquí en el mixtape Nuestro objetivo, es demostrar que es Domina en el ritmo, y le metré como es Con retas sobre dos, van a decirme Es, dominica, república, presente Yes El dopalo, aquí te lo hago En el mixtape, hasta en locado 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 El dopalo, aquí te lo hago El dopalo, aquí te lo hago